Más empresas siguen eligiendo misiones para venir a trabajar, a instalarse y a desarrollar sus emprendimientos y en este caso también con una mirada puesta en el medio ambiente. Vamos a conocer Campo Limpio, que es una asociación dedicada al recupero de envases vacíos de fitosanitarios en nuestro país. Instaló una planta donde se van a almacenar estos envases en Alem y también planea dos más, una en 2 de mayo y la otra en Puerto Rico. Es una solución a un problema que había en nuestra provincia relacionado con la gestión de los envases usados de fitosanitarios. Es realmente algo que ambientalmente es muy positivo porque esos envases que suelen quedar con algún residuo tóxico los vamos a poder empezar a rescatar y darle un tratamiento adecuado. No es solamente pensar en la recolección, sino también es pensar en un producto que es el bidón que muchas veces luego de ser utilizado, era aplicado o utilizado para recolectar agua, para llevar otros insumos y muchas veces insumos que iban al consumo de la familia. Inicialmente esa función también de darle el objetivo de hacerle esa recolección del bidón era ambiental, pero también era cuidando la salud. Lo que representa a Misiones en términos ecológicos para la Argentina, que Campolimpio pueda funcionar, pueda generar su sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios en la provincia, poder recepcionar todos los envases de los productores de la provincia. Estamos, la verdad, que muy contentos. Que es un plástico de alta calidad y que muchas veces las prácticas culturales indican que se queman, que se entierran y demás, y es justamente lo que viene a combatir Campolimpio como sistema, de generar un proceso de economía circular, que ese plástico se pueda reutilizar en otros elementos autorizados por la provincia, por supuesto.